Mi nombre es Virginia Sanguinetti, directora de la maestría en liderazgo y gestión educativa. Empezó como una maestría en gestión educativa y en el 2021 lanzamos esta nueva maestría en liderazgo y gestión educativa, que como ven hay un término ahí que aparece nuevo. La maestría se estructura en dos años, tenemos un primer año que sobre todo se apunta al desarrollo de competencias de gestión, pero en el marco del liderazgo educativo, el liderazgo pedagógico, haciendo ese énfasis. Algunas investigaciones lo que dicen es que quien tiene mayor injerencia en los aprendizajes de los estudiantes es el docente en el aula y en segunda instancia es el rol de gestión que acompaña a esos docentes. Entendiendo esto nosotros tenemos como un énfasis bastante fuerte, como decía, en el liderazgo pedagógico y en el segundo año hay otro grupo de cursos que lo que va a hacer es acompañar el proceso y el diseño y el desarrollo de un trabajo final de maestría. El foco está en poder desarrollar competencias que hacen al liderazgo pedagógico para que redunde en los aprendizajes de nuestros estudiantes. Esta maestría está abierta para todos aquellos que se desempeñen en un ámbito de educación. Acompañamos a quienes quieran ejercer cargos de gestión en ámbitos educativos en el sentido más amplio. La modalidad se ofrece en modalidad semi-presencial. Tenemos dos cohortes, una con mayor carga de presencialidad y tenemos otra cohorte con instancias presenciales un poco más con menor frecuencia y un acompañamiento a través de mediados por Zoom y por instancias asincrónicas que esto permite a aquellos que viven un poco más lejos en otros departamentos y también a aquellos que tienen una carga laboral o una situación familiar que no les permite acercarse todas las semanas a la UCU tenemos también esa posibilidad para recibirlos. Realmente de este recorrido que hemos hecho hemos visto que se han formado muy buenos grupos de trabajo que exceden estos dos años. Esto de mantenerse en contacto, de no quedarse uno aislado, sea docente en su aula o si tiene un cargo de gestión en su centro educativo la posibilidad de conversar con otros, de intercambiar desafíos, de buscar mejores prácticas esto es bien importante para la mejora del rol que estamos desempeñando y en seguir aprendiendo. Esta maestría es relevante en este momento para acompañar todos los cambios que se están dando a nivel educativo sea desde los planes de estudio, sea desde los ámbitos más virtuales, remoto, inteligencia artificial y esta formación y las competencias que desarrollamos acá creo que van a permitir a quienes desarrollan o quienes lideran centros educativos hacerlo de la mejor manera.